Una persona no tiene argumentos insulta. No cualquier persona que no tiene argumentos insulta. Hay personas que cuando no tienen argumentos reconocen que carecen de argumentos para el debate. Pero hay personas que cuando no pueden continuar un debate de modo satisfactorio, es decir, cuando no pueden conducir el debate hacia el lugar donde quieren llevarlo, terminan insultando al otro hablante, digamos, o a alguno de los otros actores hablantes. Esto ocurre generalmente en personas que quieren reducir a expresiones más pequeñas, cosas que son un poco más grandes. Recién vimos un ejemplo bastante conciso de esta actividad, cuando esta persona que dice apellidarse 10, trató de reducir a pajas mentales lo que son argumentos míos, y que son argumentos muy duros, porque son concretos, porque están basados en hechos, en actividades, en acciones, porque ser es hacer. Y esta persona lo que no puede demostrar es que ella haga algo mejor que yo, por el contrario. Y no solamente no puede demostrar eso, sino que tampoco puede demostrar que Cristina haga cosas mejores que las que hago yo. Por eso es que necesita llevar a una mala evaluación la comparación, y ella misma propuso la comparación, no la propuse yo, cuando además es una comparación bastante injusta para mí. Pero, acepto la comparación. No hay nada, no hay ninguna actividad que haya partido de la generosidad de Cristina hacia el pueblo obrero. No es que ella construyó socialmente una organización obrera, que ella con su trabajo y con su dinero levantó desde su generosidad de darle al otro algo, algo que fuera de ella, levantó al movimiento obrero de un lugar donde estaba oprimido. No es eso lo que ocurre, no es eso lo que sucede, y de hecho, si fuera eso o si fuere eso lo que sucede, no habría promesas de campaña incumplidas. sí, sí. Sí. Gracias.